Que sintoniza nuestra señal de BPI TV a esta hora de la mañana, transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. El enlace que hacemos en este momento es desde San Juan de los Morros, en el estado Huarico. Me encuentro específicamente en la sede del Colegio Médico de esta zona del país. Y vamos a conversar con el Secretario de Finanzas del Colegio de Médicos, Douglas González, sobre la situación de la salud en esta zona del país. Hemos recibido denuncias, doctor, sobre la crisis que hay en los hospitales y los distintos ambulatorios de la entidad huariqueña. Desde el Colegio de Médicos, ¿cuál es la postura? ¿Cuáles son las cifras ante esta situación? Sí, realmente la situación de salud del estado Huarico no escapa a la realidad que existe en el país. Nosotros podemos informar que nuestros dispensarios, nuestros ambulatorios rurales, nuestros ambulatorios urbanos y nuestros centros asistenciales, la salud está en precarias condiciones. Hoy no existe prácticamente ningún tipo de dotación. Hoy no existen los implementos médico-quirúrgicos. Hoy el paciente, los familiares del paciente tienen que colaborar, construir para la adquisición de salud. Ese precepto constitucional de que la salud es gratuita y que está al alcance de todos, es sumamente ya se quedó en páginas o letras muertas. La salud hoy no se le garantiza a los pacientes. Tenemos extraordinarios recursos humanos, no solamente desde el punto de vista médico, tenemos extraordinarios recursos humanos desde el punto de vista de salud, médicos, enfermeras, avionalistas, odontólogos, nutricionistas, todo abocado al servicio de salud, pero lamentablemente no existen las dotaciones. Hoy prácticamente las emergencias, los pacientes y los médicos tienen que dar carrera para dar respuesta. Los familiares tienen que ir a adquirir los recursos. Hoy vemos como muchos pacientes, sobre todo en el área de traumatología, duran hipernotas mucho tiempo para poder ser solucionados a su problema quirúrgico. Sobre todo en los problemas quirúrgicos, los pacientes es sumamente difícil. Es decir, se tienen que adquirir los equipos, la dotación, la anestesia, la sutura, vestir al paciente, el equipo quirúrgico, hay que adquirir los familiares y los pacientes, y esa es la gran realidad. ¿Qué dicen los pacientes, doctor? ¿Qué dicen los pacientes ante esa situación? ¿Tener que pedirles insumos médicos como estos? ¿Qué responden? Bueno, los pacientes tienen que acudir al grupo familiar, a los amigos, a hacer rifa, a recaudar entre los amigos, ir a las instituciones, a solicitar para tener respuesta. Esa es la gran realidad que tenemos. Lo que sí tenemos es un gran recurso humano que lamentablemente no escapa a la diáspora del país. Hoy nosotros podemos informar que más de 26.000 médicos han abandonado el país, sobre todo médicos con especialistas, médicos que al Estado le costó mucho formarlo. Hoy han tenido que abandonar el país. Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia son un destino ya diario de los médicos venezolanos. Hace poco la Federación de Salud de Chile reconoció y dijo que la salud en Chile mejoró gracias a la cantidad de médicos venezolanos que han llegado, están ejerciendo y han dado respuesta a la salud en Chile. Nosotros nos preocupamos que cómo, tanto que cuesta una formación de un médico, sobre todo llegar al grado de especialista, tanto que el Estado invirtió en este recurso humano y que lamentablemente tiene que abandonar el país buscando mejores condiciones de vida, mejores ejercicios. Hoy el ejercicio profesional de nosotros no está garantizado. Hoy corremos riesgos. Hemos visto agresiones a médicos, a personal de salud, por el simple hecho de no dar respuesta y familiares y personas que, ante esta situación, agregue a los médicos o al personal de salud. Ante esta situación, el gremio médico, seguimos unidos, son verdaderos héroes. Ejercer la salud con esos suertos, con esos salarios, bueno, casi son héroes, son gente que están dando lo mejor de sí. Y lo otro es que con estos salarios nosotros no decimos tanto, queremos es dotación, queremos darle respuesta, sobre todo a esa gente necesitada, a esa gente que de una u otra forma no tienen cómo adquirir los insumos, nosotros imploramos al gobierno, al gobierno nacional, que primero que ayude, que esa ayuda humanitaria que se está pidiendo, no es ninguna mentira, necesitamos la ayuda humanitaria. Necesitamos que esos recursos, que no le cuestan nada al Estado, que son recursos que vienen de otros países, de los Estados Unidos, de México, de Canadá, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, que entren esos insumos, esos recursos, esos medicamentos, para darle respuesta a nuestra gente. Aquí hay gente que se está muriendo, lamentablemente, los diabéticos, no hay insulina. Aquí los pacientes hipertensivos, no tenemos los antipertensivos para los pacientes hipertensos. Los pacientes psiquiátricos, eso es un drama para los pacientes psiquiátricos. No se consiguen los medicamentos psiquiátricos y el paciente cae, que como médicos sabemos que el solo hecho de no ingerir los medicamentos, ya forma parte para empeorar sus condiciones de salud. Nosotros hacemos el llamado y le decimos al gobierno, esto es un problema político. El Gremio Médico Unido, los médicos, no tenemos diferencias sociales. Nosotros somos médicos de todos los venezolanos, o de la gente que necesita nuestro servicio. Ese fue nuestro juramento y queremos ejercerlo dignamente. Queremos hacer un ejercicio de salud, cónsono para nuestra gente, con respeto al ciudadano, y sobre todo para darle respuesta que tanto lo necesitan. Doctor, hay una situación también con las unidades de diálisis, por ejemplo en Valle de la Pascua, está paralizada, las personas de esa zona tienen que viajar hasta Calabozos, hasta más de cuatro horas para poder llegar a ese lugar, incluso hasta Casa Juan de los Morros. ¿Qué conocen ustedes al respecto en cuanto a esa unidad de diálisis que está paralizada en Valle de la Pascua, y que el gobierno regional ha anunciado ya en reiteradas ocasiones que la va a aperturar y hasta ahora no lo ha hecho? Bueno, eso también es una gran realidad, no solamente en Valle de la Pascua, que el problema de la diálisis, fíjate, aquí se han tenido que paralizar la diálisis por falta de agua en los hospitales. ¿Cómo se le explica al paciente o a la familia que se pare la diálisis porque no hay agua en los centros asistenciales? Esa es la realidad, y no solamente en los pacientes de la diálisis, son los pacientes de las diferentes áreas. Es decir, el sistema de salud lamentablemente está colapsado. El gobierno se preocupa por, y lo dicen públicamente, invierten en euros para comprar dotaciones militares, uniformes militares, dotación de armamento, pero se olvidan de lo principal que hay en este país, que es la educación y la salud. Un país en educación, un país en salud, lamentablemente su ciudad no está inmerso en la desidia. Hoy nosotros hemos llamado al gobierno que invierta en educación, que invierta en salud, que son las prioridades. Y con esas inversiones, nosotros le damos la respuesta a nuestra gente, que tanto nos necesita. Hoy la diáspora, estamos convencidos que hay que mejorar las dotaciones, hay que mejorar la inversión en salud, y sobre todo también los salarios de los trabajadores de salud. Es imposible que un trabajador de la salud con dos salarios mínimos puedan mantener a su familia. Son honorables, son éticas, es mística lo que les reúne, son docentes, y lamentablemente el Estado hace un sistema paralelo que no le ha dado respuesta a ningún ciudadano del país. Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes palabras de Douglas González. Él es el secretario de Finanza del Colegio de Médicos en el Estado Huarico. Rescatamos entre sus palabras que al menos 26.000 médicos en todo el país han dejado Venezuela ante la crisis que afronta el país. Desde el Estado Huarico, en Venezuela, para BPITV, Jorge González. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!